Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda Continuamos con Testigo Directo El descaro no tiene límite en los ladrones que desafían a las cámaras y personal de seguridad en diferentes centros comerciales Nuestro cronista callejero Raúl Arevalo junto con el apoyo de El Gran San en el centro de Bogotá logró registrar infragante a personas que no les importa el peligro de ir a la cárcel por tomar lo que no es de ellos ¿Por qué? Negocio no gusta la orden, que usa para negocio, para negocio la... La unidad interna le encargo la doctor de Cuadra Negra 5,8 en las unidades, las unidades al reporte, Tokio 1 Bueno, porque ya está mandando llevar a nuestra familia Lo que es que le están enseñando a hacer un delincuente ¿A hacer un delincuente? ¡Ay, por favor! ¡No se ha mentido! No, y lo peor que manden a unos niños a robar es que eso es lo más, lo más... lo que más lo decepciona mucho Centro Comercial Gran San Más de 10.000 personas en un fin de semana de temporada alta Mi caña es que Rubén está encominado y necesito la unidad de carácter 704 locales Comerciantes, policía y brigadistas garantizan la seguridad de los compradores Cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en los alrededores de la zona se convierten en los ojos que vigilan y descubren personas sospechosas Compradores de Nariño, Boyacá, la costa atlántica, Cundinamarca, Los Santanderes y otros departamentos del país que realizan sus compras aquí Cargo, cargo, cargo Los brigadistas ponen al descubierto a esta persona que en menos de nada se roban la mercancía del local Miremos a este señor de gorra negra, maletín y chaqueta azul con gafas oscuras y mira para todos los lados sigilosamente Revisa las camisas Mientras tanto, la vendedora atiende a otros clientes Es cuando ella se descuida y este personaje entra a ejecutar el hurto Aquí es donde él abre la maleta Toma las camisetas del mostrador y disimula sacar de su maleta las camisas para cambiarlas Las mismas que hace segundos Estaban en la vitrina Prácticamente este área de video son los ojos del Grand San Aquí manejamos igualmente la seguridad tanto como con las cámaras como con los brigadistas que están en cada una de las porterías El equipo de brigadistas reporta un positivo En la sala de cámaras perfilaron a una persona que en varias ocasiones ha robado en el centro comercial ¿Qué le dice la señora? Que sea consciente, que eso no, que eso no se hace Le da conciencia a ella Le editan las cámaras y todo para que la administración se dé cuenta de lo que está pasando Los brigadistas han retenido a una señora que al parecer usaba a su hija de 6 años como fachada para robar El procedimiento que subo acompañado de la policía y la señora se negaba en todo momento haber cogido la mercancía sin pagar Tenemos 35 brigadistas quienes cubren todas las entradas la parte interna y la parte externa del centro comercial Conocemos, distinguimos y miramos los sospechosos las bandas delincuenciales El esquema de seguridad se trabaja en conjunto con la policía Mientras tanto la indignación sigue rondando entre los comerciantes de la zona saber cómo algunos padres de familia utilizan a sus hijos para robar como fachado Porque es que sería bueno porque ya están mandando a llevar a nuestra familia Lleva Lo que es que le están enseñando a hacer un... Ay, por favor, su merced ¿De qué le tiramos el lío? ¿De qué le tiramos el lío? ¿De qué le tiramos el lío? Increíble que utilicen a los niños para robar en este caso Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda Bastante ¿De qué hacemos como fachado ¿De qué People guar macro